¡Hola! Manteste el tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el cuadro masculino del torneo de Wimbledon 2019 de singles, de individual, que bueno, aquí lo veis un poquito, así a lo mejor más cercano, pin y pan, y bueno, vamos a verlo como a mí me gusta también, que es el tema de, bueno, pues, así, ¿no, gente? Entonces, vemos en primer lugar Novak Djokovic como primera cabeza del cuadro, y bueno, ¿dónde cerraría Estefano Sissipas? Yo he leído, porque viniendo del pádel hacia aquí, para hacer el vídeo, he dicho, a ver, habrá salido ya, ¿no? Porque creo que el sorteo era a las 10 o a las 11, entonces, o a las 12 incluso, no lo sé, el caso es que quería saber ya un poquito cómo iba, y así a priori, pues, leí dos o tres noticias, que no las leí completas, solamente los titulares, que decían que Nadal, pues, tenía problemas, pero he estado mirando ahora mismo la tabla, así, en plan rápido, bastante rápido, y creo que tampoco tiene tantos problemas, ¿eh? Es más, yo creo que le ha venido bien incluso el ser tercero, creo yo, ¿eh? Creo yo, pero bueno. Bueno, el caso es que Novak Djokovic se podría enfrentar para cuartos de final contra Sissipas, lo cual, pues, a ver, Sissipas en hierba, pues, no está nada mal, ¿no? Igual, igual ambos jugadores destacan más en sintético o en tierra, o sea, en tierra, no, en liso, en superficie lisa, que en hierba, pero aún así se les da muy bien. Por lo tanto, yo creo que Djokovic puede tener más problemas, ¿no? Que en un Nadal, que ahora veremos, ¿vale? Ahora lo veremos de momento. Bueno, podéis ver también aquí los españoles un poquito, por ejemplo, Pablo Carreño, aquí Munar y Fernando Verdasco, que se pueden encontrar, aunque no lo sé, Fernando Verdasco creo que tiene suerte contra su oponente. Novak Djokovic creo que no tanta, Fili Korshar, no sé cómo se llama el apellido, y creo que se le da bien la hierba, así que aquí va a ser un partido más interesante el de Novak Djokovic. Por otra parte, bueno, bajando ya un poquito más, porque aquí tampoco hay mucho más que destacar, Galmon Fils está aquí, yo creo que va a ser buenos partidos, pero el caso es que bajamos un poquito, ¿no? En la segunda parte, donde comienza Kevin Anderson y lo cierra Alexander Sverev, donde nos encontramos también a Milos Raoni, que esta superficie, pues, como que le va más, Karen Kachanov también está por ahí, Feliciano López, que en segunda ronda, si gana, se puede encontrar, pues, eso, a Kachanov, un rival más duro, ¿no? Por otra parte está por aquí Misha Sverev, Roberto Bautista, claro que sí, Roberto Carvallés, Juan Ignacio Longasano, Longaniza, nunca me acuerdo del apellido, gente. Pablo Cuevas también por ahí, y eso, Alexander Sverev, aquí no hay mucho más que comentar, simplemente ahí lo veis. Recordad que la calidad del vídeo está a 2K, así que podéis subir la resolución, o al menos verlo a 1080, ¿no? Por otra parte, aquí está Dominic Thin, cerrando ya Rafael Nadal, podríamos encontrarnos un Dominic Thin contra Nadal, pero eso sería para cuartos, así que antes podría enfrentarse Nadal contra Nick Kyrgios, pero espero que no, y no porque vaya a perder Nadal en esta primera ronda, que espero que no pierda, sino porque espero que pierda la primera ronda Nick Kyrgios contra Jordan Thompson, en serio, espero que Kyrgios pierda mucho, y que haga otra gilipolle, y se enfade, rompa otra silla o algo, y a tomar por culo Kyrgios, porque mucho tiene que cambiar ese personaje, la verdad, personaje no, esa persona porque no es un personaje, en fin. Tengo un vídeo preparado para Nick Kyrgios, por cierto, pero está pendiente de ver lo que hace aquí, porque eso, yo espero que pierda en primera o en segunda ronda, obviamente no quiero para nada, y por favor que no se cumpla, no quiero que Kyrgios gane a Nadal, porque Kyrgios con su estilo de juego puede romper bastante bien a Nadal, lo puede romper y bueno, esperemos que no. El caso es que por aquí un poquito más arriba tenemos también a Zilic, tenemos a Fongini contra Tiafou, puede ser interesante el partido, luego por aquí tenemos a Garín, que por cierto, tengo ya un vídeo grabado sobre Christian Garín, así que nada, está pendiente de subirse, igual lo tenéis hoy o mañana, dependiendo del apoyo que vean los vídeos, que no está siendo demasiado apoyado los vídeos, o sea, yo subí uno de God of War, que a mí me gusta mucho, y la verdad es que apenas ha tenido apoyo, pero bueno, en fin, es lo que hay, yo lo asumo. Luego por aquí tenemos a Kenny Shikori, y cerrando la lista ya, Roger Federer, donde obviamente el que gane de aquí se encontraría con el que gane de aquí, que si es Nadal, pues sí, tendríamos un enfrentamiento en semifinal de Nadal contra Roger Federer, pero, a ver, como ha dicho ya Nadal, para llegar a las semifinales o las finales antes hay que jugar 4 o 5 partidos previos, con lo cual no es tan fácil, ¿vale? Porque ya ganar 5 partidos seguidos es muy complicado, es muy, muy complicado, sobre todo teniendo a muchísimos jugadores muy buenos, ¿no? Así que nada, por aquí vemos a Roger Federer, que bueno, pues está ahí, contra Harris, luego por aquí tenemos a Mas Peña, que podéis verla, tampoco me voy a poner yo a leer por completo, luego por aquí tenemos a Diego Swartman, por aquí, a ver, alguien más, Coric, Casper Ruth, que también vuelve aquí a este gran slam, lo cual me alegra un montón, y que, ¿por qué no?, podríamos soñar, y a lo mejor que se encontrara Casper Ruth y Roger Federer en cuartos, en cuartos, no, perdón, sería en cuarta ronda, si no me equivoco, creo, ¿no? Para encontrarse en cuarta o en cuartos de final, ¿no? No sé ahora mismo en qué posición quedan, pero bueno, el caso es que, a ver, sería primera ronda, luego segunda, tercera, o sí, cuarta, ¿no? Cuarta ronda, cuartos de final, no lo sé. El caso es que me gustaría volver a ver un Roger Federer contra un Casper Ruth, que ya vimos en Roland Garros, y bueno, la verdad es que Casper Ruth, de momento es un iniciado en los gran slam, decir que, bueno, jugó dos sets bastante malos, contra Federer, bueno, en realidad, sí, el tercero lo hizo bastante mejor, ya se soltó, pero el problema es que no terminó ganándolo, por muy poco, y bueno, a mí me hubiese gustado que hubiese jugado otro juego más, otro set más, pero me quedé con las ganas, a ver si aquí, pues, gana, lo cual lo tiene bastante complicado ahí con Jon Isner, gran sacador, así que yo creo que Casper Ruth se va a ir a cagar muy rápidamente. Luego por aquí tenemos a Pablo Andújar, tenemos también a Berrettini por aquí, Albert Ramos, están distanciados un poquito los españoles, lo cual es bueno, así no se enfrentan mutuamente, como pasan con otros, o no se enfrentan en rondas muy tempranas, a excepción de por aquí, de Roberto Bautista con Feliciano López, una posibilidad, y luego por aquí estaba también, si no me equivoco, Fernando Verdasco y Munar, que también estaban muy cerquitas, así que, bueno, ya los otros quedan un poco más alejados, y los podemos ver en tercera, cuarta ronda, si hay suerte, ¿no? Que un español elimina a otro español, habrá pocas veces que ocurra, ¿no? En segunda ronda, si acaso, y si hay suerte, si hay mucha suerte, en cuarta ronda, en cuartos de final, y eso estaría muy bien. En fin, que no me enrollo más, saco otra vez el tema del cuadro por aquí, por si queréis verlo un poquito mejor. Esto, como veis, es la semifinal, donde veríamos, por ejemplo, a Esverev contra Novak Djokovic, aunque lo dudo al final, Sissipas tendría en cuartos de final contra Djokovic, y bueno, pues yo creo que Djokovic lo tiene más complicado, porque además, Filip Korshejerberg, ese es un tío que juega también en hierba, así que, ojito, ¿vale? Ojito con ese partido, que eso. Luego por aquí también tiene a Babrinka, o sea, yo creo que Djokovic, como casi siempre, suele salir un poquito peor parado, ¿no? Y Nadal, para mi gusto, tampoco tiene tanta mala suerte, como he leído en algunos medios, o en algunos titulares, de, bueno, es que se acabó Nadal, tiene toda mala suerte, no sé qué. Eh, yo no lo veo tan chungo, ¿no? No lo sé, aquí, aquí, jugadores que jueguen fuerte, 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 tienen que llegar, tienen que llegar y están alejados de Nadal, ¿vale? Porque podríamos decir Zilix, sí, pero es que está alejado de Nadal. Entonces, hasta que lleguen y se enfrenten entre ellos, pues, hey, hay que verlo todo. En fin, como siempre, iré subiendo vídeos de este tipo, comentando también lo que me han parecido los mejores partidos y demás, seguramente lo que haga es subirlo cada dos días, en vez de todos días, para así comentar la primera ronda por completo de todo lo que han salido, luego la segunda por completo, la tercera, y no, porque ya sabéis que la primera ronda, pues, dura dos días, ¿no? Porque hay tanta gente que no da tiempo. Ya a partir de la cuarta ronda, o de la, o sea, octavos de final, o cuartos de final, ya da tiempo eso en un día, por lo general, si no se alargan mucho los partidos. Y también habría que ver el cuadro femenino, pero no lo traigo por no alargar tampoco más el vídeo. En fin, espero que os haya gustado, como siempre. Recordad apoyar el vídeo, que eso a mí me motiva un montón. Yo no gano más nada que felicidad. Así que, a ver, dadme un poquito de amor, ¿no? En fin, que muchas gracias por verlo, un saludo, y hasta más ver. Adiós.